Bienvenidos, oyentes apasionados por la ciencia y la naturaleza, a un nuevo episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Zotecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy nos sumergimos en el emocionante mundo de la zotecnia y la ecología, dos campos que nos conectan directamente con nuestro entorno y sus habitantes. ¿Listos para explorar descubrimientos científicos y consejos prácticos? Prepárense para un programa lleno de conocimiento y acción. ¡Iniciamos! ¡Fuerza Potros! Nos ven a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Gracias por su sintonía. El día de hoy tenemos una presencia muy especial, una persona que yo conocí hace poco y que en cuanto platiqué con él, me como que hice clic con la personalidad que tiene, con la facilidad que comparte sus temas. Estoy hablando del doctor Gilberto Sandino Aquino de los Ríos. Doctor, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Fue muy poposa la estrada, pero es de corazón, de verdad. Gracias. Sí, doctor. ¿Cuántos años tienes dando clases en la Facultad de Zotecnia y Ecología? Diez años. ¿Y con qué materias empezaste? Lo que es matemáticas y predicción de escenarios y empodrado lo que es modelación por mi área. Todo relacionado a matemáticas. ¿Cuál es tu formación? Porque ya veo que como que vienes de parte de las ingenierías. Sí, bueno, soy egresado del Tecnológico de Chihuahua de la carrera de Electrónica con especialidad en sistemas digitales y luego hice tanto la maestría como el doctorado en CIMAP, específicamente en materiales compuestos y me enfoqué sobre todo pues a lo que es la modelación matemática de propiedades mecánicas para materiales compuestos. Esa es mi formación académica. ¿Y el doctorado igual? Igual, lo mismo. También modelos y lo que es simulación numérica, o sea, programación. ¿Y básicamente cuál fue tu trabajo ahí final? El trabajo final es este, trabajé con lo que se llaman materiales compuestos laminados de fibra de carbono que se utiliza sobre todo en la industria aeroespacial debido a que tienen pues una excelente relación resistencia-peso. Entonces, este, son materiales que están compuestos por diversas capas, pero cada capa está alineada en un determinado ángulo. Ajá. Entonces, en función de cómo pongas las capas, que a 90 grados, 45 grados, etcétera, te van a cambiar las propiedades mecánicas. Entonces, este, ya existen modelos de esos lineales y específicamente yo participé en, pues en el desarrollo para cálculos inelásticos de plasticidad, daño, fatiga de los compuestos laminados. Bueno, sabemos que la ecología no es una especialidad, es una generalidad y tiene de diferentes ramas, es multidisciplinario, ¿no? ¿Cómo encaja la ingeniería en electrónica o tu formación de la maestría y el doctorado en la facultad con los alumnos? Sí, este, bueno, la gran ventaja que tanto la carrera como la maestría y lo que es el doctorado haya sido tanto en matemáticas como en simulación, pues es una área bastante transversal. Este, después de estudiar, pues me fui a la industria a modelar lo que son procesos industriales. Ajá. Cuando surgió aquí la oportunidad en la facultad, este, pues básicamente lo que son las herramientas matemáticas tienen sus particularidades, pero, pues, la ventaja de ser transversal y debes de modelar, por ejemplo, procesos industriales. Ahora estamos modelando lo que son sistemas ambientales. Ajá. Tiene, claro, sus particularidades. Por ejemplo, uno está acostumbrado, por ejemplo, a un cierto rango de incertidumbre. Pues aquí las incertidumbres son mucho más grandes. Aquí los modelos estadísticos pesan mucho más. En el área donde yo estaba, pues, la parte estadística era importante, pero sobre todo para las cuestiones de instrumentación. Y aquí es parte esencial, ¿no? La parte estadística, debido a que son sistemas mucho más complejos, es difícil tener ecuaciones que le decimos heurísticas, ¿no? O sea, ecuaciones derivadas de la física con ecuaciones diferenciales. Pues, pues, eso es difícil tenerlo en los sistemas ambientales y ecológicos. Y nos basamos mucho en lo que son modelos estadísticos, ¿no? Entonces, sí tuve que, digamos, irme adaptando a estas nuevas herramientas, pero, pues, la ventaja es que traigo esa formación, ¿no? Tanto desde la electrónica como de la parte de la modelación, ¿no? No, y este, a mí me hizo muy interesante porque platicábamos fuera de micrófonos que esta parte de la ecología que también va cambiando y que la tecnología avanza y esta ecotecnología que platicábamos la vez pasada con la doctora Leonor Cortés, un saludo, y que decía yo, oye, qué importante, porque necesitamos especialistas así como tú que puedan aportar a esta parte de la ecotecnología. Sí, de hecho, este, ya cuando entramos a lo que es la facultad, nos dedicamos mucho al monitoreo remoto, porque esa área, pues, se me facilita por la parte electrónica, por ejemplo, implementar sistemas de monitoreo utilizando lo que son aeronaves no tripuladas o drones, como se les conoce, ¿no? Luego, la parte de la información que captura, ya sea puntual o con imágenes, pues, también se tiene la ventaja de que, aparte de procesarla, pues, de manera tradicional, manualmente, también la, o sea, lo podemos automatizar debido a la experiencia en programación, ¿no? Específicamente, ¿no? Entonces, pues, el hacer código, pues, facilita mucho esta parte del procesamiento, ¿no? Claro, y la importancia de esto de la multidisciplinaridad, cañón. Este, ¿qué proyectos has trabajado en la facultad? En la facultad he trabajado específicamente, bueno, primeramente empecé con lo que es drones, capturas de imágenes, utilizando drones y todo lo que es el procesamiento, ¿no? Bueno, uno de los problemas que se tiene al momento de capturar la información con drones es que hay una parte que es muy manual, que es, por ejemplo, hacer lo que son los ortomosaicos y luego el análisis. Todo eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, uno de los primeros proyectos que trabajé es precisamente automatizar todo ese procedimiento, ¿no? Ya actualmente, pues, ya hay plataformas, pero bueno, todo esto lo empecé en el 2016, creo. Entonces, este, en esa época, pues, sí era bastante manual. Entonces, parte de mi, del proyecto era, primeramente, ver qué cámaras, ya sea de alta definición, multiespectrales, se iba a utilizar, pero aparte, hacer el código para que, ok, ya tienes las fotos y para no esperar tanto en que se procesen y luego saques la información, que un código lo haga, ¿no? Este, y bueno, eso también me ayudó mucho a meterme, por ejemplo, apenas empezaba ahí, y ahorita es una realidad, apenas empezaba, por ejemplo, las técnicas de Deep Learning, ¿no? Que es, este, redes neuronales, que, por ejemplo, antes, hacer una segmentación de una imagen, pues, era muy manual, era uno estar ahí con el mouse, este, corrigiendo las fronteras, los modelos automáticos no eran tan buenos, y ahorita, por ejemplo, con las técnicas de Deep Learning, pues, la segmentación es muy eficiente. De todas maneras, llega a ver, aún llega a tener ciertos errores, pero son mínimos, ¿no? Entonces, en esa época empecé con, con esa parte, luego, posteriormente, este, nos aceptaron un proyecto para hacer lo que es una máquina inversa de PET, que es algo que ya existe en diferentes países, pero que creemos que aquí es vital, debido a que México, después de Estados Unidos, es el país en América que más consume botellas de PET. Entonces, son máquinas donde uno mete el PET, lo tritura, lo almacena, y te da una bonificación, de tal manera de que se aumenta la recolección, ¿no? Aquí la idea de hacer estas máquinas PET es de que se masifiquen, porque el gran problema del PET es que la, la captación del PET es baja, porque nos, aquí, en Latinoamérica, nos basamos mucho en el modelo de pepenadores, y los pepenadores, en Brasil, que es donde se tiene la mayor cantidad, alcanzan un techo práctico de un 40, 45%, quiere decir que, pues, estamos no recolectando de manera eficiente aproximadamente el 55%. Muchas veces, en los, en, pues, en las publicidades de la, de los de reciclaje de PET, dice que se alcanza el 95%, eso no es preciso, porque yo creo que ellos han de estar calculando el 95% respecto a lo que llega al relleno sanitario, ajá, pero, este, que llega y que es recolectado, ajá, pero, este, los, bueno, los análisis que se han hecho, los estudios que se han hecho, se ve que, pues, máximo alcanzas entre un 45, 50%, y es de cierta manera lógico, estamos hablando de cientos de toneladas diarias, ajá, que, aunque tengas, eh, una gran cantidad de pepenadores, no alcanzas a recolectar todo, ¿no? Y, aparte, la, la, la diferenciación del PET. Exacto, porque el, el, un gran problema que tenemos aquí, es de que, como el PET dura tanto tiempo en ser recolectado, se va degradando mecánicamente por los rayos ultravioletas del sol. En cambio, por ejemplo, en, en países como Alemania, como Japón, que tienen estas máquinas de manera masiva, se recolecta para empezar, más del 90%. Segundo, las condiciones con que se recolectan son excelentes, ¿por qué? Porque, básicamente, lo consumes y lo echas, entonces, no hay degradación por rayos ultravioletas, entonces, es un PET que, básicamente, puedes volver a utilizar, eh, o tiene el, el, las cualidades suficientes para volver a ser utilizado en alimentos. En cambio, cuando está, eh, aplastado, de, expuesto al sol, a la, a, a, pues a las condiciones ambientales, es un PET que pierde mucho su valor, sí, y, este, y que ya no puede ser, por ejemplo, utilizado para, eh, cuestiones, eh, de alimento, ¿no? Entonces, a veces, este, no sabemos que está dentro del PET, ¿no? Hay gente que usa cosas y la tapa, lo dobla y, sí, y, 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 aparte, que, y ese es, es muy buen punto que tocas, como, eh, pues no, no estamos acostumbrados a reciclar, así, lo echamos completo, ¿no? Y eso, a nivel industrial, implica muchos baños químicos. Por ejemplo, en, en una botella de PET, simplemente tener, eh, lo que es la cinta, ¿no? De, de la, de la publicidad, la, la, la calcamonía, ajá, y lo que es el anillo y lo que es la tapa, que es, es de otro tipo de material, y, aparte, la suciedad que, de líquido que traiga, sí, eso implica varios baños químicos, cuando con las máquinas inversas, como, esas máquinas tienen, por ejemplo, un sistema de división, en donde ven, primeramente, que no traiga la pegatina, que no traiga, este, el, el, el aro, ni la rosca, que esté más o menos limpia, ahí, eh, pues, visualizando eso, sensando eso, te ahorras por lo menos tres baños químicos, lo cual ayudas, pues, más al medio ambiente, ¿no? Ajá. Ay, qué, qué interesante está ese tema, y ese, este, pues, sean los proyectos anteriores, ahorita, ¿qué tienes? Ahorita, en particular, este, me estoy dedicando, sobre todo, al análisis estadístico, de lo que es la gestión hídrica, eh, eh, esto, este cambio surgió, sobre todo, porque, cuando fue la época de la pandemia, eh, tuve la suerte, la oportunidad de poder colaborar con la Secretaría de Salud del Estado, para hacerlo, para ayudar a analizar lo que son, eran los datos, eh, pues, los datos de contagio, de funciones y demás, debido a la pandemia, al COVID-19, y, este, y, bueno, eso me dio ciertas herramientas que he estado, que fui desarrollando, ¿sí? Y, eh, ahora, eh, cuando estábamos viendo, pues, los, los diversos problemas que tiene el Estado, sobre todo en cuestión ambiental, pues, el más importante, debido a la, lugar geográfico que ocupamos, pues, es la gestión hídrica, ¿no? Ahí, este, empecé a, pues, a hacer una investigación de, primeramente, de la producción, ¿sí? De lo que, oficialmente, se nos concesiona y demás, ajá. Y, pues, llegué, eh, eh, pues, a ciertos datos que son preocupantes, ajá. Eh, por ejemplo, si uno se mete al, al CIAP, que es el Sistema de Información Agrícola y Pesquero, eh, ahí uno puede recolectar, este, pues, lo que se produce en las distintas regiones del país, ¿no? Entonces, eh, vemos que ciertas zonas del Estado, si comparamos solamente la producción agrícola, del dos, del dos mil, del dos mil al dos mil cinco, y lo comparamos con el pico que sucedió en el dos mil veinte de producción, eh, eh, agrícola, estamos hablando que en algunas regiones, no en todas, pero en las más importantes, hay un crecimiento de, de ocho a diez veces más, que en porcentaje sería entre ochocientos y mil por ciento más de producción. Esto es preocupante, porque el Estado, este, pues, estamos en una zona que nos llueve una cantidad determinada, eh, de, de precipitación, eh, es normal, porque es parte del ciclo en donde estamos de que tenemos periodos prolongados de sequía, ¿sí? Donde llueve, digamos, la mitad o a veces menos de lo que llueve normalmente, ¿sí? Y, este, y no es de que se hayan hecho, por ejemplo, nuevas presas, ¿sí? Entonces, que, para los, eh, para las personas que nos están escuchando, para que quede claro, tú tienes, para que se visualice, tú tienes un bote, ¿no? Que es el que te da la naturaleza y las concesiones que te permite con agua, ¿no? Y ese no ha cambiado, no ha variado, es el mismo, ¿sí? Desde el 2000 hasta la actualidad. Sin embargo, la producción, en ciertos lugares, se ha alcanzado picos de diez veces más de producción. ¿Eso qué significa? Pues significa que, por desgracia, mucha de, de esa agua extra se está extrayendo de manera irregular. ¿Sí? Creo, hace poco, hace como dos, tres semanas, salió en el periódico los miles de pozos irregulares o ilegales que hay en el estado, ¿sí? Y eso es preocupante, porque haciendo una estimación, utilizando simplemente algo que se llama la huella hídrica, porque cada cultivo tiene una cantidad necesaria para producir un kilogramo de, de lo que, de lo que se esté sembrando, ¿no? Simplemente haciendo cálculos de la huella hídrica, a nivel estatal, en ciertos años, no en todos, en ciertos años, sobre todo en el 20, que fue donde se alcanzó el pico de producción, se estima que se extrajo aproximadamente, de manera irregular, la capacidad de la presa a la boquilla. Sí, de manera totalmente irregular. O sea, porque no dan los datos ni de precipitación, ni de concesión, tanto superficial, ni de concesión subterránea, para alcanzar esos techos de producción. Y eso es, en general, a nivel país. ¿Por qué? Porque, por desgracia, lo que comentábamos antes de iniciar, la huella hídrica, que es algo, pues, muy importante para, pues, para hacer estimaciones rápidas del uso correcto o indebido del recurso hídrico, por desgracia, hasta hace apenas dos años, se tiene, pues, una norma en donde realmente se va a medir la huella hídrica azul. Antes, simplemente se estimaba, y dependiendo de los planes estatales y demás, pues, esa huella hídrica no era, pues, para empezar, no era medida, era estimada. Sí, no era real, no era real. Exactamente. Entonces, apenas vamos a tener, digamos, los primeros lugares, a nivel nacional, en donde la huella hídrica se mide, donde se ponen medidores, tanto en las entradas de agua, como en las salidas de agua, donde se toma realmente en cuenta la precipitación en el lugar del cultivo, ¿sí? Para, entonces, ahora sí tener una huella hídrica medida, no estimada. Y, este, pero, por desgracia, apenas eso va a suceder. Bueno, pero estamos avanzando. Eso sí. Lento, pero estamos avanzando. Estamos avanzando, sí. Pero ahorita que platicabas de lo de la precipitación, bueno, también el cambio climático ha provocado que en algunas zonas ya no llueva, como, por ejemplo, el charco, o la otra nos platicaba aquí un señor que llegó y nos dijo, es que antes yo sembraba frijón en el charco, y dejó llover ahí. Sí. En esa zona, específicamente esa zona. Sabemos que en las zonas de cuenca altas, pues, la captación de agua, este, es muy similar cada año, ¿no? Tenemos en el municipio unos 500 milímetros por año, a veces 300, a veces 800, pero ahí va el ciclo, ahí va el ciclo del agua, ¿no? Es, sí es muy interesante y a la vez es muy complicado, ¿no? Y sabemos que ahí en la Facultad de Sotelina y Ecología, pues, los alumnos se llevan esta capacitación o estas experiencias para que cuando salgan a la, a la subida laboral, este, pongan en práctica todos estos conocimientos. Sí, sobre todo que el, el problema de la precipitación y, 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 y que no nomás sucede con la precipitación, algo muy similar nos pasaba o nos pasó, por ejemplo, con lo del COVID, es de que en general como, como personas, muchas veces sesgamos las percepciones, ¿sí? ¿A qué, a qué me refiero? Que, volviendo al tema, por ejemplo, del COVID, ¿no? Cuando no tenías familiares cercanos que hayan sufrido esta enfermedad antes de las vacunas, normalmente se tenía un comportamiento laxo, ¿no? Es decir, no, no es tan importante. Incluso había personas que me lo decían, es que es molesto el no poder salir a estos lugares, tal, tal, tal. Su percepción cambiaba completamente en cuanto le tocaba a un familiar cercano o a ellos mismos que se enfermaban y entonces era, se pasaban al, al otro lado, ¿no? Sí, al extremo. Al otro extremo, sí. En, en, en la precipitación es exactamente lo mismo. Muchas veces decimos llueve menos, pero, eh, no me dejarán mentir, eh, las personas de mi dado mayor, ¿edad?, de 40 años, este, que, eh, en los noventas hubo un periodo de sequía fuerte en el estado, ajá. Sin embargo, ¿por qué no impactado tanto en el estado? Pues porque se producía diez veces menos. ¿Sí me explico? O sea, tú tienes una variabilidad que es parte de la geografía, es parte de dónde estamos. Eso no lo podemos evitar, ¿sí? O sea, de hecho, la sequía como tal no se puede gestionar. Porque, pues, son condiciones que tú no puedes controlar. Sin embargo, lo que se le dice escasez hídrica, que es el uso correcto o indebido de lo que tienes de agua, eso sí se puede gestionar, ¿sí? Y hasta ahorita, al menos los datos que tenemos y de producción, se me hace muy difícil indicar, o sea, poder decir desde una manera científica que hemos hecho una gestión correcta del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las varias, si las condiciones climáticas no cambian, pues esas no van a cambiar. Y estamos produciendo más esa costa de hacer un estrés hídrico. La cuestión es de que el agua, a diferencia de otros recursos, pues lo sabemos perfectamente, es fundamental, ¿sí? O sea, sin agua se acaba el juego, ¿sí? Y lo que no están conscientes es de que sobre explotar los mantos acuíferos nos van a traer problemas de salud. ¿Por qué? Porque dicen, y muchos tienen la idea, es que hay mucha agua subterránea, ¿no? Sí, pero la cuestión es de que entre más profundo hagas el pozo, hay una mayor mineralización. Se aumentan los contenidos de metales pesados y arsénico en el agua. Tú puedes poner sistemas para tratar de disminuir esa mineralización. Sin embargo, los más efectivos, como sería la osmosis inversa, son carísimos. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que sucede? Que estamos tomando agua, pues cada vez con una mayor probabilidad, porque aquí no se puede hablar en absoluto, ¿no? Pero con una mayor probabilidad de que tengan minerales nocivos a la salud. ¿Y eso cómo lo vamos a ver? Ahora, pues cuestiones de riñones, cuestiones de hígado, cuestiones incluso de ciertos metales relacionados, por ejemplo, a enfermedades como el cáncer, ¿no? Lo malo es de que son, no es porque tomes esa agua e inmediatamente te vas a enfermar. ¿Tienen acumulación? Ajá, el labio acumulación, van a pasar años. Pero lo malo es de que ya cuando te das cuenta, por desgracia, muchas veces ya no hay vuelta atrás, es irremediable. Entonces, por eso sería bueno que como ciudadanía fuéramos conscientes y viéramos la importancia que tiene el agua, de tener una fuente saludable de agua, ¿sí? Y sobre todo hacer una buena gestión. ¿Y por qué lo menciono tanto la parte agrícola? Porque aquí en el estado, a diferencia de otros lugares, el 90% del consumo total del agua es por actividad agropecuaria. Entonces, no quiere decir que la industria no contamine, la industria contamina. Y nosotros como zona urbana también contaminamos y también consumimos. Pero de ese gran pastel, industria y zona urbana consumen el 10%. Obviamente, ¿dónde te conviene hacer mejoras para que sea significativo? Pues en el que se lleva el 90%. Ese es el sentido común, el lo racional. Ahí es donde se tienen que hacer las mejoras más grandes para que la seguridad hídrica pues esté garantizada, ¿no? Para todo el estado. Bueno, la verdad que mencionabas lo de, dos cosas me salieron ahí, así de repente lo pensé. El arsénico profundo, porque también estamos encontrando, bueno hay artículos, ¿no? Que hablan de elementos radioactivos. Ah, sí. Uranio, por ejemplo, ¿no? Aquí en Chihuahua van a encontrar uranio en varios pozos. Y otra cosa que también te vino a la mente cuando hablabas de lo del consumo hídrico de la ciudad. También mucha agua la tenemos entubada, ¿no? Está en el drenaje. O sea, esa agua también la tendremos contabilizada. Bueno, es que en general en las zonas urbanas y en la industria, a pesar de que también se consume y se contamina, eso es innegable, se tiene un mayor control. ¿Por qué? Porque bien o mal se tienen medidores. No sé si del 100%, pero se tienen medidores, ¿no? Que estemos en el sector rural, la cuestión es de que los pozos irregulares o ilegales, nada más hay dos maneras de detectarlo. O por consumo de electricidad, porque pues necesitan electricidad para el pozo. O haciendo lo que hice yo, haciendo una estimación de, a ver, tantas toneladas levantaste, y estas toneladas que levantaste representan tantos litros. ¿De dónde los sacaste? Ajá, y tú nada más te dan tanto. Y es más, hasta te puedo dar un 10% más, de todas maneras no justificas el excedente en producción que traes. Obviamente, como no estamos cerca del mar, pues la única manera lógica de donde se sacó esa agua, pues es de la cuestión subterránea. Sí, de un pozo clandestino. De un pozo clandestino, exacto. Y que cuando yo hice mis primeros cálculos, de que me salió aproximadamente, pues la presa, la boquilla de extracción ilegal, yo dije, no, esto representaría miles de pozos ilegales. Yo creo que hasta yo pensé que había hecho mal los cálculos. Dije, no, esto no puede ser. Cuando sale en el periódico que más de, acaban de ser, no sé cuántos miles exactamente, pero miles de pozos clandestinos. Dije, ah, bueno, no, no estaba mal. O sea, realmente eso es lo que se está extrayendo de manera irregular. A costa de la seguridad, ¿verdad? De la seguridad hídrica y del seguir en este estado que tanto queremos, a costa de todos. Sí, porque pues todos consumimos de esa agua, ¿no? Entonces, este, creo que es muy importante ocuparnos, ¿no? Sí preocuparnos, pero ocuparnos, ¿no? Y sí, como ciudadanos tenemos que mejorar nuestro consumo, pero también como ciudadanos debemos de estar al pendiente, ¿verdad? De que esas grandes fugas en pozos ilegales, irregulares y demás, pues primeramente sean clausurados, ¿sí? Y que, y que se finquen las responsabilidades, porque pues ese agua de todos, pues, no, no es de unos cuantos. No, no, no son pocos dueños, no es de todos. Es de todos, exacto. Es de todos. Muy bien, doctor, algo que quieras, este, ya para finalizar, algún proyecto nuevo, algo que traigas en mente. El, bueno, el, el, el principal, el principal es el del recurso hídrico, este, y ahorita seguimos apoyando, sobre todo, en la cuestión de, de lo que es el ganado criollo en TCH, que es un ganado que, pues, está, pues, aclimatado, ¿verdad? Las condiciones del, del estado, consume menos recurso hídrico, este, pastorea mucho mejor, y estamos apoyando, sobre todo, en lo que es el tracking, lo que es el seguimiento del ganado, a través de collares de, de monitoreo, y este, y utilizando la, pues, sí, la computadora, el código, para ver los patrones de pastoreo, ¿no? Y que, y ayudar en este análisis. Bien, tenemos tema para otro programa. Claro que sí. Oye, doctor Gilberto Sandino, aquí en Los Ríos, muchas gracias por estar aquí en Fuerza Potros. No, igualmente, muchas gracias. Bien, agradecemos al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Luis Rivera Campos, al doctor Alfredo Pinedo Álvarez, director de la Facultad de Esoténia y Ecología, también al maestro Luis Fruylán Castañeda Hidalgo, director de la Universidad, a Manny Mascorro, en los controles técnicos, y a César Toquito, en la edición de video. Fuerza Potros. Y así concluimos este episodio de Fuerza Potros. Una producción de la Facultad de Esoténia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Recuerda, cada elección que hacemos, impacta en el equilibrio de nuestro planeta. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia en zootecnia y ecología. Sigue en sintonía. Aprender investigando es afirmar sabiendo. Fuerza Potros.